Elton pide tiempo Bueno Elton es el que más lleva seguido ¿Para la primera parte? Sí Ahí está Bien ¿Qué número llevas al final? 68 Vamos David Segundo triple ¡Eso es! Buena David, buenísima, buenísima, buenísima ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buenísima! ¡Es que como voy a quitar, Sergio, o sea, ¿estás loco o qué? Para que se prediga Que David está cociendo muchísimo Quedan diez Quedan diez solo ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Tiro! ¡Dentro! ¡Vamos! 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 ¡Con fuerza, tío! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Vamos! Gracias.